Hola, buenos días. 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 Fíjense que es de fácil desconcentración. O sea, que algo que pase una mosca, que pase un mosquito o algo, tenemos que tener una concentración brutal, ¿ok? Para que no nos pase lo que me pasó a mí en el B' de la coda, ¿ok? Y en la parte donde... y no es que no me la sepa, sino que me distraje. Entonces, vamos de ese punto al final, ¿ok? Entonces, hay que establecer claramente cuáles son las digitaciones, que no pueden haber opciones, ¿ok? Es una recomendación bien sana que les doy. No pueden haber opciones. Tenemos que tocar una... Estudiarnos bien una... Una digitación, investigar por qué... O sea, porque es que voy a hacer... O sea, porque es que voy a hacer... O sea, porque es que voy a hacer... Ok, vamos a hacerlo otra vez a silencio. O sea, porque es que voy a hacer... Ok, vamos a hacerlo a tempo ahora. Ok. Ok, otra vez. Hay un ruido terrible, que pareciera un demonio. Una cosa terrible, ¿ok? Que me distrae. Pero no es que me estuve viendo lo que lo vi, que está sonando ahorita. Ojalá que no haya entrado la grabación, porque realmente es muy desagradable. Entonces, vamos a ir. Vamos a hacer un de acá, ¿ok? Y les prometo que voy a estar bien y nos despedimos. ¿Y? Vamos a hacer un de acá. ¡Gracias! 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 Es una pieza espectacular. Entonces, vamos a explicarlo un poquito. Esta pieza es de la época de entre 1852 y 1866. Es una pieza en donde estaban ocurriendo muchas cosas en Europa. Elgar acaba de escribir su... El concierto es mi menor. Este... Había escrito Luz Eterna para coro. Una cosa que es alucinantemente... Demasiado bella. Una cosa alucinante, de verdad. La música de Elgar es increíble. Y este... Es de muy buen gusto. Y... Está circuncrita de lo que se llamó ese movimiento social que se llamó la bella época. La bella época. Con un momento de tranquilidad entre unas guerras que hubo terribles entre... El imperio austrohúngaro. Bueno, ese siglo fue... Un siglo muy... Muy bañado en sangre. Si no era en Europa, eran en... En las Américas. Porque las Américas se estaban independizando de los imperios. Ya Estados Unidos se había independizado del imperio británico. Ya había ocurrido la traducción francesa. Y estaba... Bueno, estaba este momento en donde la gente estaba trabando mucho el cerebro, ¿no? En 1861 se iba a inventar... O no sé si es 1861 o 1881. Yo creo que es 1861. Bueno, lo cierro del caso. Esa segunda parte del siglo XIX... Este... Se inventaría la ametralladora, por ejemplo. Mal invento. Estaba el tema... Desarrollándose el tema del superhombre. De que el hombre... El superhombre superaba al hombre como el hombre supera a un hombre. Y este... Y Estados estaba haciendo... Esa música tan difícil. Porque él quería establecer ese discurso del superhombre. El supermusico. La música muy difícil. Muy, muy difícil, ¿no? Tengo que entregar esas piezas... ... En las partes orquestales... De alta dificultad. E hizo bien. Eso forma parte del programa. Eso tampoco dice... El guía de héroe. Todas las piezas que piden... Para... Para hacer... Ya listo que es solo el guía del hotel. Eh... Pero son piezas... Que... Este... Fácilmente a borrar. Nosotros tenemos la ventaja... Que tenemos toda la tecnología... En nuestra disposición. Yo puedo hacer estos podcasts... Y puedo enseñar... A tocar en el celo... La mejor versión de cada uno de nosotros. Y... Este... Lograrlo. Lograrlo de manera sencilla. Y... Que la competencia sana... Sea... La que... Prevalezca. ¿Ok? Yo decía que... El primer celo de una orquesta... Se tenía que rodear de cinco celos más... Para poder ser el quinteto de Guillermo Pérez. Y es verdad... Todos los celistas en una fila... Y todos los violinistas en una fila... Desde el primer hasta el último... Tienen que ser... Puro... Super músicos... Para que... El producto que... Se obtenga de esa agrupación musical... Se da difícil... Calviar. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad... De pertenecer a una orquesta de ese... En donde la exigencia era permanente... Porque... El resultado de... Un saludo a... El maestro Gustavo Udamel... En la Filamónica de Los Ángeles... Ese resultado de tener ese muchacho... ¿Ok? En ese nivel musical que él tiene... Ese artesan que él tiene... Viene... Que viene... Ove... Rafael Callares... Felicitaciones... En su nombramiento... Como director... De... La... Filamónica de Montreal... O... A... Diego Mateus... O... A Cristian Vázquez... Grandes figuras de la música... Eh... Música clásica actual... Vigente... Gente... Muy... Interesante... Luis Miguel Rojas... El doctor Luis Miguel Rojas... Principal... De la... Sinfónica de Puerto Rico... Extraordinario... Chequista... Guau... O... Eh... Bueno... Eh... Me había dicho... Me había prometido que no iba a nombrar personas... Por el asunto del... Derecho del nombre... Y la privacidad... Pero esto lo estoy haciendo con cariño... Con... 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 Buscares... Un aprendizaje... Este... Vanessa Fernaud... Allá en Madrid... Wow... David Johnston... Creo que es... En Málaga... Este... Un saludo muy cordial... Muy cariñoso... La... Orquesta Sinfónica de Galicia... Para mí... Una de las orquestas... Mejor... Mejor... Constituidas... De Centro Europa... Qué maravilla de trabajo hacen... Cada vez que los sintonizó... Cada vez que los... Es... Esa... Púpiter... Que ustedes tocan... Caray... La profesora... Georgina Sánchez Torres... Un saludo cariñoso... Creo que... Este... Este... Espero... Estar haciéndolo a la altura... De su conocimiento... Ella es tan linda... Me ayudó... En una masterclass... Yo tocando el número uno de fotos... Estoy paratado... Pero... Pero bueno... Ya ven que soy una persona... Muy solvente... Y que... Este... Mucho que ofrecerles... Y que... Y que... Bueno... Ahora viene... El segundo trimestre... Con la quinta suite de Bach... Los... Diez... Segundo... Desde el once... Hasta el veinte... De poco... Tres caprichos de Piatti... Ok... Empiezan los conciertos... Los conciertos... Para el primer trimestre... Son... Este... Tag... Son... Esos... Seis... Ma... Teas... Estás... разг�a... Teas... Teas... Estás... No En... ... Ok, eso también se lo voy a entregar, ok, pero no así, obviamente, me tengo que preparar, me tengo que preparar, fortalecer mi artesano para poder hacer la entrega, pero hoy que estoy entregándoles esta pieza, es muy importante, porque fíjense que empiezo en la zona que nosotros llamamos el sofá, entonces nosotros entendemos... Música 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 Música